La historia para hoy se titula La Mujer junto al Pozo. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 8, 39. Cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El mensaje nos dice, ayudamos a otros cuando les hablamos de Jesús. Jesús, ¿tuviste sed alguna vez? ¿Tanta sed que no puedes esperar más para tomar un vaso de agua? Un día cuando estaba de viaje, Jesús tenía mucha sed. Se sentó al lado de un pozo profundo y esperó que alguien le diera de beber. Jesús se sentó en el brocal del pozo al mediodía. Estaba muy sediento. Tenía hambre también. Sus amigos, los discípulos, habían ido al pueblo a comprar comida. Pero Jesús decidió sentarse al lado del pozo para descansar. Jesús no tenía un recipiente para sacar esa agua preciosa y refrescante. Probablemente alguien vendría a sacar agua del pozo y lo ofrecería para que bebiera. Alrededor de la hora de la comida, una mujer vino al pozo. Ella tenía un cántaro. Venía a sacar agua. Jesús la observó. Sabía que ella era samaritana y sabía que la gente de Samaria no quería a los judíos y los judíos no querían a los samaritanos. Jesús era judío, pero amaba a los samaritanos. Él amaba a la gente de todos los países. Jesús sabía que la mujer no le hablaría porque él era judío. Así que Jesús le dijo, ¿podrías, por favor, darme un poco de agua para beber? La mujer estaba muy sorprendida. Tú eres judío, le dijo, y me estás hablando a mí. Tú sabes que yo soy samaritana. Ciertamente, le dijo Jesús con una sonrisa. Entonces empezó a conversar con la mujer. Ella estaba tan interesada en lo que Jesús decía que se olvidó de sacar agua para darle. Jesús sabía que la mujer tenía problemas. Sabía que la gente no la apreciaba mucho. Pero eso no le importó a Jesús. Él amaba a todos. Aunque estaba cansado y sediento, Jesús vio que la mujer necesitaba conocer acerca del amor de Dios. Más que un vaso con agua, lo que deseaba era ayudarla. Mientras hablaban, la mujer le dijo que sabía que Dios había prometido un salvador. Que vendría y ayudaría a la gente a conocerlo. Entonces Jesús la sorprendió. Yo soy ese salvador, le dijo. La mujer estaba tan feliz. Jesús era el salvador y él era su amigo. Rápidamente dejó su cántaro y corrió hacia el pueblo. Quería hablarles acerca de Jesús a todos. Muy pronto, la gente se reunió alrededor del pozo. La mujer le había contado a todo el pueblo acerca de Jesús. Ellos escucharon las historias de Jesús y lo invitaron a quedarse. Durante dos días, Jesús estuvo hablándoles acerca del amor de Dios. Jesús ama y ayuda a todas las personas. No le importa de dónde vienen o cómo son. Todos necesitan saber acerca de Jesús. Tú puedes ayudar a otros contándoles acerca del amor de Dios. Puedes ser amable como Jesús. Jesús ama y Jewish. No le importa. No le importa. Gracias.